¿Qué es el Sistema de Trámites Digitales de Hermosillo? Es la plataforma digital que sirve como ventanilla virtual donde el ciudadano puede realizar los trámites y servicios del gobierno municipal de forma ágil y confiable. Esta nueva plataforma busca eficientar y reducir la realización de trámites del ciudadano en el gobierno municipal, impulsando de esta forma la inversión privada y la competitividad. El Sistema de Servicios en Línea trabaja de forma escalonada y cada vez podrás acceder a más trámites en línea. La licencia de construcción, la licencia de funcionamiento y los principales trámites vinculados a estos ya se llevan en línea. El nuevo Sistema de Simplificación y Digitalización de la Licencia de Construcción reduce los tiempos de resolución en un 70%, un proceso optimizado que eleva la competitividad aprovechando las nuevas tecnologías de la información. Así funcionará el Sistema de Simplificación y Digitalización de la Licencia de Construcción. Beneficios Se reducen requisitos y tiempos de respuesta. Se ahorra tiempo y recursos. Se realiza el trámite desde la comodidad de tu casa u oficina. Al ser más eficiente el proceso, se disminuyen costos a la administración municipal. Se fomenta la transparencia y se inhibe las prácticas irregulares. Se disminuye el uso de papel, energía eléctrica y combustible, ayudando así al medio ambiente al reducir la huella ecológica. Apenas en enero de este año nosotros iniciamos a digitalizar también, a formar parte de esta innovación que nos está facilitando el ayuntamiento. Y creo que la información va a ser más que nada transparente, le va a beneficiar mucho a las personas porque es muy amigable la plataforma. Entonces, pues creo que nos va a beneficiar mucho. Pues lo fuerte siento que va a ser la cuestión de los tiempos, ¿no? Aparte de que la digitalización de los trámites, pues te vas a ahorrar algo de papeleo, ¿no? De impresiones, de copias, todo ese rollo. Pero lo fuerte para el caso nuestro, pues sería el tiempo que repercute prácticamente en la actividad que realizamos, ¿no? Entonces, yo creo que con que nos ahorremos algo de tiempo en estos trámites es muy bueno. ¿Por qué iniciamos con la licencia de construcción? La construcción es una industria que desempeña una importante función social. Absorbe la mayor cantidad de mano de obra. Utiliza insumos provenientes de otras industrias. Considerado como uno de los principales motores de la economía del país, Sonora se ubica en el cuarto lugar del PIB por su contribución a nivel nacional. El trámite de licencia de construcción es en gran medida solicitado por empresas del ramo y ciudadanía en general. ¿Y cómo funciona este sistema? A partir de hoy, las empresas constructoras y ciudadanía en general pueden realizar el trámite de licencia de construcción a través de medios electrónicos. En esta plataforma, podrás llenar formatos en línea y realizar los pagos correspondientes. Además, tendrás la posibilidad de compartir información y recibir las resoluciones de dependencias involucradas, generar expediente y visualizar y descargar la resolución de tu solicitud. Con la implementación de este nuevo sistema, valoramos tu tiempo e impulsamos en gran medida la competitividad en Hermosillo. Para conocer todas las características de este nuevo sistema, visite el sitio www.hermosillo.gob.mx Diagonal Control Trámites Sistema de Trámites Digitales Pícale a tu trámite Ágil y confiable Más información www.hermosillo.gob.mx